hola buenos días bienvenidos al canal de enrique vila son raíces adoptados y el canal de defensa de la infancia perdonar pero he vuelto a estar un tiempo sin hacer vídeos sabéis que cuando sale alguna noticia importante sí que trato de no fallar y bueno en este caso voy a hablar del tema del cobi del colegio retomando aquella serie de vídeos que hice en su día por fin comentaros que en julio lo que pasa es que en agosto he tenido varias demandas importantes y no he podido grabar nada ni decirlo antes sabéis que también la actividad judicial está paralizada en julio la audiencia provincial de valencia dictó resolución respecto a mi solicitud de que mi hijo no fuese al colegio el cuidado de primera instancia del iria lo desechó pero sí que entró sobre el fondo del asunto diciendo que no había un riesgo tan importante esto ya os lo comenté y ahora la audiencia de la provincia de valencia me ha sorprendido desagradablemente porque no ha admitido a trámite el recurso pero sorprendentemente a lo que yo podía pensar o podéis pensar vosotros no entra en el fondo del asunto es decir no dice si los padres tenemos derecho a defender la salud de nuestros hijos no llevándolos al colegio o no si está justificado si no está justificado simplemente se despacha diciendo que no es competencia judicial la decisión de si el niño tiene que ir al colegio o no es decir la aplicación del artículo 158 no es de ley no me he quedado absolutamente sorprendido es decir me ha molestado más el que la audiencia provincial de valencia no entre en el fondo del asunto y se lave las manos que el hecho de que me denieguen el recurso de operación que podía ya esperarme lo podía esperar que la audiencia provincial pues desestimase el recurso pero sobre el fondo con los mismos argumentos es más la audiencia provincial de valencia en su auto que es muy corto reprocha incluso a la jueza de primera instancia de lidia que hubiese entrado en el fondo del asunto le reprocha porque dice que este este tema es simplemente un tema de competencia de la administración es decir en el caso de valencia de la generalidad valenciana de la consellería de sanidad y la consellería de educación bueno me he quedado absolutamente sorprendido porque esto se llama lo que he dicho antes lavarse las manos y no querer entrar en un tema tan importante como en la defensa de los niños se acerca el nuevo curso las cosas han cambiado mucho desde que empezamos a pedir hacer esta petición la mayoría de población está vacunada en nuestro colegio en concreto ya no van a hacer o no van a tomar las medidas de precaución de reducir el número de alumnos por aula en fin ya veremos qué ocurre en septiembre pero que sepáis que de momento en valencia la audiencia provincial la primera sentencia que es un primer auto perdón que es el mío se han se han inhibido se han inhibido completamente me parece una desfachatez lo tengo que decir así con máximo respeto a los magistrados de la audiencia provincial pero yo entiendo que el artículo 158 del código civil que prevé medidas urgentes cuando los niños están en riesgo es de aplicación en todos los casos intervengan particulares intervenga la administración o intervenga incluso miembros del legislativo es decir porque esa diferencia yo estoy diciendo o estaba argumentando que nuestros hijos estaban en riesgo por el COVID acudiendo a clase como que ellos no son competentes los magistrados no son competentes para decidir si hay un riesgo o no cuando una de las partes que es la propia administración deniega esa posibilidad de no ir a clase y de dar las clases telemáticas y el juzgado no es competente es decir deja la competencia a una de las partes que es la generalidad que ya se ha manifestado claramente con que no me deja que mi hijo se quede en casa no lo entiendo sinceramente lo que pasa es que bueno la ventaja de la jurisdicción del artículo 158 es que se puede pedir siempre que se quiera no he perdido el tiempo yéndome al tribunal supremo entiendo que si la audiencia ha tardado tanto tiempo irse al tribunal supremo a lo mejor mi hijo ya está estudiando en la universidad no lo sé lo digo con un poco de sorna discúlpenme los magistrados los altos magistrados pero la justicia es así no la la un 158 que es urgente y ahora me dice la audiencia que se daba las manos así estamos solución el escrito que yo distribuí gratuitamente por redes sociales y la gente que me lo pedía se lo enviaba por por email pues ha tenido efectos lo cierto es que en algunos colegios públicos de la comunidad valenciana de toda españa es escrito ciertamente sirvió para para que el colegio y bienestar y los servicios sociales no abriesen expediente por absentismo escolar y los niños se pudiesen quedar en casa no me atrevo a hablar una cifra me ha escrito mucha gente diciéndome que gracias por el escrito y que sus hijos han se han quedado este año en el colegio no en casa perdón estudiando desde casa si vamos a seguir intentándolo por ahí según como estén las cosas en septiembre vamos a volver a pedir una autorización judicial para que no vayan o veremos cómo evoluciona esto de la pandemia muchos pensábamos que cuando nos dieran una solución judicial o administrativa la pandemia habría pasado pero ya veis una nueva variante la lenta no yo no sé qué va a pasar estamos muchos vacunados los que se quieren vacunar y se está controlando pero la situación está ahí yo os iré diciendo cómo va cómo va el tema seguir intentándolo administrativamente con el escrito que yo os pasé que estaba fundamentado y que yo creo que en un 20 o un 30 por ciento de casos sí que ha sido efectivo y ya veis que judicialmente por lo menos en la comunidad valenciana no sé el caso de otros compañeros otras iniciativas judiciales que se han tenido el jugado de primera instancia me dice que no porque no tengo razón entrando en el fondo y la audiencia provincial se lava las manos le echa la bronca al jugador de primera instancia por entrar sobre el fondo del asunto y dice que no es su competencia no dice si tenemos razón o no dice que no es su competencia que tiene que decidir la propia administración sorprendente pero cierto seguiremos en contacto sigo en este canal y cualquiera que quiera el escrito sabéis que podéis escribirme el escrito administrativo para pedir que los niños no vayan al colegio este nuevo curso podéis escribirme a mi correo electrónico bufete vila arroba bufete vila puntocom es totalmente gratuito y yo os lo envío encantado y cualquier duda que tengáis me podéis escribir a ese a ese correo electrónico bufete vila arroba bufete vila puntocom un saludo espero que este vídeo pues os haya decepcionado como a mí y os haya sorprendido y lo siento pero estamos así vamos a seguir agarrándonos a la vía administrativa y dependiendo cómo vayan las cosas en septiembre pues actuaremos un saludo prometo ser más asiduo en este canal y en los temas de este canal tenemos muchas noticias pero yo de verdad he tenido un mes de agosto con varias demandas muy importantes ONU Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional y la verdad es que no he tenido vacaciones y no he tenido tiempo de hacer nada un saludo disfrutar de del verano y de las vacaciones quienes sí que las hayáis tenido y seguimos en contacto